y bandera de toros o cuña ascendente quién sabe ande vamos a ver o a lo mejor son las dos cosas hay que ver en qué temporalidad estamos mirando porque muchas veces hacemos tanto zoom en el mercado que nos olvidamos de lo que hay detrás ha pasado algo brutal o lo está pasando en este momento es tremendo no me quiero enrollar demasiado vale importante decía anelso mandela que la gloria no es no caerte nunca sino levantarte siempre totalmente de acuerdo mirad esto cuando estéis en un momento así un poquito chunga y decía la reina cristiana de suecia decía que los hombres aunque yo creo que ahora más que nunca diría los hombres y las mujeres siempre desaprueban lo que no son capaces de hacer y sobre todo los políticos en fin cada uno que le pegue la vuelta que quiera bueno hoy es 21 de marzo del 2023 comenzamos suscríbete y dale a la campanita hoy nos vamos todo el mundo hace poco me lo pidió city life y bueno pues aquí está mi niña diciendo que nos vamos todo el mundo por supuesto que sí claro que sí bien tengo también hoy nos vamos tú lejé pero no hoy corresponde la otra aunque bueno tengo más cosillas ya lo ya las bolas las 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 volveré a poner a mí niñas pobrecitas que además les gusta mucho sobre todo a esta es una golfa en fin algo que está pasando súper importante brutal tremendo vale antes de ir a ver esa esa cuña ascendente que tenemos ahí en bandera de todos en el bitcoin el s p 500 está rompiendo esta pequeña línea de tendencia de esta posible cuña descendente no que marcamos en no la marcamos porque si así vale es simplemente porque es la línea de tendencia principal que viene de todos los tiempos del mundo mundial y luego pues lo que había hecho en cuatro horas tenía un máximo y otro máximo pues hoy es todavía que hacerle una línea no pues esa línea la está la está rompiendo al alza con rsi más que de sobra para poder tirar bien a los 4100 inclusive a los 4200 otra vez la zona de resistencia que tenía aquí arriba y bueno para ir dependiendo vamos a ir abriéndolo para ir dependiendo de que diga el mercado y si no vamos a ir al carajo no si nos ponemos en diario vemos que la ruptura con pullback fue perfecto un intento de bueno rompo esta zona de soporte y además la línea de tendencia y no pasó ha ido arriba y en diario pues igual que en cuatro horas tenemos un toque dos toques bueno en realidad 1 2 y 3 está rompiéndolo vamos a ver si mañana confirma o se nos viene abajo que también puede pasar vale esto no es ya sabemos primero que el trading no es una ciencia exacta segundo vemos que tenemos una una cosita que es importante vale y es que hemos ido subiendo hemos sido al alza pero el volumen ha ido a la baja y fijaros hoy como ha bajado porque ha bajado tanto y se ha ido al alza porque mañana tenemos lo que tenemos el fondo se ha reunido y por qué porque vamos a subir tanto o más que este día y vamos a tener la mitad o menos de volumen algo se está faraguando o no pero si sé otro indicador más que me dice lo que puede pasar y es muy sencillito chicos vamos a verlo toque 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 paso y me apoyo me vuelvo a apoyar lo pierdo toque y toque no está bien ajustado si lo amplió y me llevo a la línea a su sitio vale todo un poquito hay que toque ahí está aquí estará un poquito mejor no vale pues quizás la salida de precios sea falsa no pueda el mercado mañana recordar zona de 51 75 y se nos pueda venir abajo puede ser perfectamente vale hablo por técnico porque una cosa es bueno por gráfico no por técnico de momento por análisis gráfico estamos viendo vale que esto puede pasar ahora que pase o no pues dependerá de los fundamentales de ese análisis fundamental que sea posterior a lo que nos relaje el power ranger bueno bitcoin teníamos una cuña ascendente en cuatro horas si la vemos en una hora bueno pues creo que es bastante evidente no que se ha perdido y ha hecho un pullback uno y dos en una hora si vamos a cuatro horas vale se ha perdido y está intentando recuperar ese camino bueno eso quiere decir que esto es una cuña que se ha roto y que nos podemos ir abajo podría ser pero de momento lo único que tiene pinta es de una zona en la que quiere acumular más en la parte de arriba relajando el r6 esto en cuanto a cuatro horas si nos vamos a una hora evidentemente el r6 está manteniendo por encima de 50 y bueno pues ahí tiene su primer bache sigue manteniéndose y bueno y lo mismo en cualquier momento para pegar el pelotazo vamos a decir cierres en una hora por encima de los cierres que ha habido un poquito más potentes pero vamos a diario entonces si yo digo vamos a vamos a ver la cuña no esa cuña si yo la veo en cuatro horas bueno si la veo aquí veo que el mínimo de esa cuña estamos hablando de los 24.200 más o menos no más o menos 24.200 la cierre de diario qué significa esto que efectivamente yo puedo hacer una banderita de diario que se dibuje desde un punto x el que sea no me da igual vamos a ir del mínimo al máximo típicas banderitas que empiezan a dar por saco y empiezan así pan 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 hasta que rompen podría ser perfectamente no lo sabemos todavía es muy pronto para decir esto es esto o esto lo otro sí que la acierto que la cuña no es pronto la buena es una cuña que es en cuatro horas entonces cuatro horas o una hora vale a que afecta tampoco es una cuña de demasiado tiempo pero afecta a cuatro horas y si la perdiese el objetivo de esta cuña vuelvo a repetir estaría en la zona esa de 24.250 más o menos vale esta zona de mínimo la que con lo cual en diario ya hemos visto que tampoco es nada del otro mundo ahora para el que esté en futuro para que haga ese tipo de trading genial pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando vale porque todavía en diario no ha hecho ni siquiera el amago decir voy abajo al revés está aguantando ahí para arriba lo normal lo lógico sería un apoyo mínimo en la zona de 24.800 ideal en la zona de 23.000 ya veremos ideal ahora ya perfecto sería que se viniese a 19.000 ya no puedo con la resistencia me vengo al soporte importante en el que me pegado el castañazo y que además es el soporte de los soportes de el máximo histórico de 2017 sería ideal es decir vengo aquí no puedo con la resistencia semanal etcétera pesada que tengo ahí y me vengo aquí abajo para mí ay dios mío eso sí que sería un sueño muy húmedo en fin bien vale pero espero que entendéis lo que os quiero decir con el tema de las banderitas y las cuñas si yo hago mucho zoom y me quedo dentro de este pedazo de zoom y digo guau qué pedazo de cuña vale yo ahora lo que creo es que vamos a venir nos venimos al principio de la cuña que es lo ideal a la zona que hace 24.200 ostras es una caída guay es un movimiento perfecto muy bueno muy muy bueno para pillar pero si me voy a diario ya veo que eso sería realmente el inicio de una banderita triangular o ya veríamos no o sea tenerlo en cuenta vale porque puede ser una cosa y pero puede ser las dos y cuando yo digo que no lo digo por ti pero que alguien me contesta una banderas una bandera alcista yo no he dicho bandera alcista es un corto yo he dicho bandera alcista he dicho bandera de toros una bandera de toros cumple en un 65% más o menos de las ocasiones no otras veces se va para abajo un una bandera nunca va a ser alcista alcista es un impulso alcista es una tendencia una bandera es una bandera de toros una bandera de osos una bandera con implicaciones alcistas o una bandera con implicaciones bajistas cuando es una bandera de osos una cuña ascendente no alcista una cuña descendente no bajista vale este es que la terminología es súper importante porque psicológicamente decimos una cuña ascendente alcista una cuña descendente si tiene implicaciones alcistas con lo cual una cuña descendente tenemos que es una cuña alcista y una cuña ascendente tiene implicaciones bajistas con lo cual entendemos que es una cuña bajista pero cuidado con como lo decimos porque aquí se nos puede ir la pinza vale y pensar que esa cuña alcista no lo que es lo que está subiendo no es alcista simplemente asciende ya veremos si tiene implicaciones alcistas o no vale tener tenemos muy en cuenta esto en la jera cuando escuchéis análisis de gente sobre todo cuando escuches análisis de gente que sabe lo que dice porque buenos puede hace bueno hemos cambiado ya euros por dólares yo sí yo los he cambiado en 1 075 que era lo que quería desde el momento que dices una cantidad pequeñita pero bueno ya sabéis lo que digo todo su mano un 3% aquí un 2% allá pues al final del año que es lo que nos interesa no nos interesa que ha pasado esta semana que ha pasado este día para pensar un poquito más largo plazo lo que hablábamos ayer no la tortuga sabe más del camino que la liebre la tortuga ha ido poquito a poquito ha ido observando muy bien ha ido sabiendo los movimientos que hacía y la libre ha ido volando y como un pollo sin cabeza bueno lo dicho bitcoin de momento parece ser que quiere seguir subiendo el volumen mejor que el s p 500 sigue es cierto que en diario ya empezamos a llegar a una zona de desgaste r6 importante pero fijaros lo que pasó la última vez que llegamos a ese punto estábamos aquí abajo aquí vamos a poner en esta vela pues todavía ha subido todo esto todo esto vale entonces si estuviéramos imaginados que estamos en ese mismo punto y todavía de subir todo eso pues nos iríamos a los 30.000 que pasa que hay una noticia por ahí que he visto me creo estaba interesante por ahí vale que hay muchos inversores que están refugiando en monos del tesoro a corto plazo efectivamente bonos a seis meses a un año entonces está viendo un mogollón de dinero que se va para allá ojalá un 10 por ciento de lo que viene aquí fuese a bitcoin nos iríamos directamente al alta y high o sea nos iríamos a 69 mil sin 10 por ciento fijado que estoy diciendo si un 10 por ciento del dinero que está entrando en esos bonos fuese a bitcoin nos íbamos a 69 mil directamente pero cuando estamos en un mundo pequeñito y estamos muy dentro de él cuando nos ponemos unas gafas de 3d y no es muy inmersiva y estamos ahí dentro de ese mundo pensamos que el mundo es eso y el mundo no es bitcoin ni mucho menos bitcoin es muy chiquitito es una parte muy chiquita de todas estas carteras que tienen dinero de verdad poco a poco va habiendo más actores en el mercado y para el siguiente bullrun o valrán o vuelto a decir para el siguiente pepinazo vale vamos a tener muchísima más gente posicionada queriendo comprar ese bitcoin y queriendo sacarle rendimiento entonces eso es bueno porque primero porque vamos a tener mucha más gente poniendo pasta y va a estar todo más repartido con lo cual aunque lleguemos a niveles más altos va a ser más difícil que la venta de uno que desde un de una ballena por ejemplo macha que el mercado esto poco a poco ese efecto poco a poco se va diluyendo se va a diluir en este jardín yo no lo creo yo creo que todavía le queda historia a todo eso no pero vamos mejorando poco a poco y eso es bueno entonces esto es como cuando en estas elecciones va a ganar el partido este porque vamos tal yo recuerdo las elecciones de andalucía por ejemplo las últimas madre mía box el repaso que va a dar tan sé qué eso quién lo pensaba la gente de box que estaba muy encerrada en box que había en los twitter de la gente de box que ve el facebook de la gente de box y que ve el telegram de la gente de box y que ve solamente la noticia de box y el vídeo de box de no sé quién y éste la pega un repaso no sé cuál y se pensaban que realmente iban a pegar esa subida muy mal medida muy mal medida pero por qué porque hacemos zoom en el mercado y nos pensamos que eso es todo y no es verdad y mucho menos en las criptomonedas vale que es un mercado al alza que es un mercado que cada cira más y sí claro por supuesto y se invitó y we trust pero la realidad es otra vale bueno en esta gráfica tengo en cuatro horas máximo 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 rompimos no pudimos rompimos no pudimos y bueno pues estamos ahí en una divergencia tremenda tremenda tremendo esquí vale en cuanto a un periodo ya bastante interesante fijaros desde este máximo que hubo aquí el viernes 13 de enero y estamos en marzo llevamos dos meses pim pam pim pam pim pam dos meses y pico más de dos meses vale dos meses largos con una subida ascendente en el precio y una caída importante en el r6 ahora tenemos que ver qué ha pasado en este último movimiento que también tiene una divergencia importante pim pam a más el volumen también también ha caído vale esto quiere decir que el movimiento empieza a desgastarse empieza a desgastarse porque si vemos el volumen de cuatro horas de esta zona de esta última zona vale vamos a ver por el último fin de semana más más estos dos días es un volumen mucho mejor de lo que teníamos antes del movimiento con lo cual está siendo bastante potente está evidentemente estamos en vainas si nos vamos al ver el x que lo repasamos cada día porque es muy importante la vela de ayer ya es una vela un poquito de desgaste de indecisión de vamos a parar un poco además con una subida de volumen había interés ya por un poquito de caída se ha soltado bastante pero claro todo eso que se ha soltado alguien lo ha comprado que es lo que muchas veces nos olvidamos y hay gente que se olvida de ello todo lo que se ha vendido alguien lo ha comprado mejor peor precio cada vez más caro eso sí que está del movimiento pim pam pam cada vez más caro y se sigue comprando bueno vamos a ver qué pasa con el siguiente arranque después de este de estos precios ethereum por su parte pues hoy una buena vela también igual después de apoyarse rompe la zona de resistencia se apoya en el corazón de esa resistencia y justo además además en estos máximos que hizo aquí y para arriba rebote yo sigo pensando de momento en este punto pivote vale la zona de 2000 que me gusta mucho para parecer un de momento aunque fijaros lo que os digo es que el romper líneas de tendencia el objetivo final de esta ruptura es llegar aquí es llegar al máximo histórico el objetivo de la ruptura de bitcoin vale vamos a ponerlos en diario de esta línea de tendencia brutal vale no es ni más ni menos que llegar ahí arriba ese es su objetivo real vale igual que hemos dicho que si tenemos esta cuña vamos a ponerla en cuatro horas así tenemos esta cuña el objetivo una vez que se rompe es bajar aquí abajo la línea de tendencia que la marca del inicio pasa exactamente igual con todo cuidado el objetivo es ese que lo consiga o no ya depende de muchos más factores del mercado pero ese es el objetivo y algo que tenemos que tener en cuenta y no olvidar no olvidéis esto de verdad porque es básico en semanal hemos roto la media de 200 por un lado ahora nos tocará relajarnos un poquito seguramente lo que que tenemos aquí marcado en todos los gráficos pero tenemos el rs y por encima si esto es importante fijaros que vamos a verlo aquí en bits tan porque quiero ir a bits tan porque tenemos más histórico y más ni menos no es por otra cosa y cada vez cada vez que hemos roto después de ese equipo invierno vale después de un equipo invierno hemos roto al alza con el rs y hemos hecho la cripto primavera hasta la parte superior en semanal y luego el retroceso correspondiente vale la vez anterior cripto invierno vale que ha pasado en el momento que hemos llegado al punto d ese punto en este caso aquí se perdió pero bueno fijaros como estuvimos arriba luego tuvimos un retroceso este retroceso parece una tontería claro sería ahora ahora con las vid con los ojos de ahora tú no puedes estar viendo lo que pasó entonces valorarlo de la misma manera porque porque esta subida que tenemos aquí que es el equivalente a la que tome nada tuvo un retroceso y este retroceso que parece que es muy poquito en realidad no es tan poquito estuvo ahí es de un 30% prácticamente es que lo página que el momento ese movimiento tan chiquitito era un mundo igual que esto que hubo aquí vale esto que hubo aquí son movimientos tremendos fijaros desde este punto de máximos hasta este otro punto de mínimos estamos hablando de un 42% de retroceso entonces claro los movimientos se ven pero vemos el quinto invierno claramente una zona plana recuperación con un retroceso y a partir de ahí ya me vamos para arriba y esto es lo que ha estado cumpliendo fijaros está otra vez el inicio de su vida vale como llega 50 por ciento una vez que lo pasa el semanal pim pam pues está está esta mierda cita y lo que hace es mandarle hasta uno y dos en este caso fueron dos reyes en este caso fueron tres reyes en otro fueron tres reyes también pero bueno esta caída que parece que igual nuevamente no es nada vale pero hemos salido digamos de la vuelta el quinto invierno pasó el 50 por ciento en semanal de r6 y tengo un retroceso vale pues desde ese máximo hasta ese mínimo que aunque se produjo muy rápido era un 55 por ciento vale lo vemos así en esta gráfica porque más es logarítmica y parece que no es nada pero es un 55 por ciento ojo al dato vale cuánto fue el retroceso de la última quinto primavera vale después de esta subida vale que decimos bueno pues luego se tiene que apoyar cuánto fue este retroceso pues ese retroceso fue de un 55 por ciento qué casualidad no anda haga ahí va la virgen 55 por ciento señores esto no lo cuento porque esto fue kobe y no es algo era algo que eso es un cisne negro es algo que no tiene que ver con el movimiento cíclico ahora podemos tener un cisne negro por supuesto claro que en cualquier momento pero estamos donde estamos bien nuestra zona de seguridad hemos llegado ahí de momento vale esto es en cuanto a las semanas vale tener en cuenta esa gráfica el huella bueno el que quiera tenerla en cuenta que había de tenerla en cuenta hoy pues nada por su parte el total market muy bien recuperándose haciendo bandera tras una bandera toda regla la dominancia bitcoin después de tocar el máximo claro es que el máximo ha sido height 47 84 casi el 48 por ciento sea yo no me lo esperaba vale sinceramente una vez hombre una vez que empezó a subir aquí sí ya sí te lo podía esperar en cualquier momento ya te lo podía esperar porque era lógica pero pero no me esperaba que fuese a romper con tanta fuerza de aquí yo pensaba que de esta línea podía no pasar y bueno pues que nos diera más oportunidades pero ahora hoy las altcoins contra el bitcoin están ganando el dinerito porque porque si el total market ha subido y la dominancia de bitcoin ha bajado donde se dio el dinero a las altcoins evidentemente se ha repartido un poco vale porque porque bitcoin también tenemos que hoy que tiene un día verde entonces algo algo evidentemente se ha ido a bitcoin pero no tanto pero no está en una banderita y de poquito más dudosa hasta un punto de posible desgaste el dólar index por su parte bueno pues sigue cayendo por eso ha beneficiado al euro vamos a ver qué pasa mañana en cuanto suban ese 0 25 que yo creo que lo van a subir por eso suben un 0 50 sería ya la repera porque el pepinazo que metería el dólar para arriba sería interesante pero yo no lo creo yo creo que van a seguir con sus planes tienen que mantenerse fuertes tienen que mantenerse en su sitio porque si no claro donde digo 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 y cambiar cada porter es bastante que ya han metido liquidez al mercado como para encima hacer una frenada ya de los tipos de interés a estar muy atento porque si no paran ambas me va a meter el mercado un pepinazo el dólar sigue más abajo pero el mercado general meterá un pepinazo importante por la parte de las altcoins pues lo dicho vamos a ver aquí en la parte positiva que tenemos ripple metiendo un pepinazo un 30% va hacia la zona de resistencia los que tengáis ripple bien y bueno los que tenemos yo ya lo lo vendo no es que lo venta porque no piense que vaya a subir puede subir más ripple cuando se pone a subir lo he dicho muchas veces es una es una locura pero no veo que sea el momento cuidado a lo mejor si me estoy equivocando de pleno pero como estamos en este canal lateral primero creo que debería hacer una banderita en la zona para intentar ir a esta siguiente zona de resistencia de estos máximos que marco aquí pero lo dicho de ripple cuando sube fijar boom luego se mete el pepinazo pero fijaos sube boom boom o sea es tremendo o sea esto esta subida de aquí que dices bueno pues vale pues yo quiero cogerla más o menos y es un 148 por ciento así ahora te hace un 148 por ciento pues oye te hace padre pero bueno yo personalmente creo que no que está en punto de desgaste importante que hará un poquito más todavía en la zona y ya volveré a comprarlo guay estoy estoy quitándome de muchas de muchas cosas vamos me quité hace dos años y pico de fumar pues imaginaos pre search bien dinero gratis pues está haciendo su vida ahora una zona de banderita en la que tiene que hacer acumular un poquito más arriba relajar se ha relajado bastante con lo cual puede seguir subiendo escalones dinero gratis y ahí solamente por buscar estelar un 15% espectacular estás estás molando un huevo está en zona justo es la resistencia que tenemos aquí en este punto claro clarísimo bueno pues a ver si es capaz de romperla e irse al siguiente punto pivote que está en 0 11 cardano ayer vimos cardano y decíamos si rompe si esta zona que teníamos de soporte lo rompe pues ya sabemos no vamos a la línea de tendencia con este mínimo anterior pero si puede irse al alza y fijaros 12 y medio por ciento y sigue y sigue y sigue vale entonces ahora mismo ha pasado este vértice que tenía aquí vale con cual el objetivo está claro que es atacar la zona de resistencia tiene margen para hacerlo si ha pasado la zona de 50 por ciento de 6 si lo normal es que ahora se apoye en ella y siga oye fantástico fantástico qué más tenemos por aquí bueno lo levi de crédito más dinero gratis por ahí un por ciento phantom que la vimos ayer también tres cuartas de lo mismo es decir justo se quedó donde 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 cerró ayer por la línea que teníamos marcada vale de 0 45 69 y está rebotando vamos a ver si realmente sigue mañana al alza margen exactamente igual que el resto hemos visto en ripple lo hemos visto en cardano tienen de sobra para poder seguir subiendo el mercado va a seguir subiendo oye pues esperemos que sí pues hay una faena que esté tonteando en la zona de 50 y ahora lo pierda y se nos vendría para por debajo de este mínimo vale ya veremos ya iremos viendo pero de momento muy muy bien enhorabuena los premiados tiene un clase también un 669 intentando abrazar la vela de caída de ayer sería genial si la terminaba hacer sería muy muy bueno porque esas pequeñas cosas que nos queden por ahí pues yo soy de la opinión de cada mismo cualquier impulso de mercado cuando llegue a un punto de desgaste soltar lo que tengas y volver a comprarlo más abajo después que nos podemos disparar y hay malas lenguas a mí esto no me gusta no por qué hay demasiadas casas grandes metiendo fomo diciendo que si lo que no te compras ahora te vas a quedar fuera yo cuando veo esas afirmaciones de casas grandes me da un miedo que flipo eso no quiere decir que no pueda ser una señal buena cuidado pero a mí esas cosas me dan mucho miedo por de dónde vienen anima ni menos y más ni menos ya no es no es porque no crea que el mercado puede irse alza por supuesto que sí por eso no lo vendo todo evidentemente pero bueno los pares contra bitcoin vamos a ver aquí taca 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 esos son los rojos en verde fijaros boson protocol 55 ripple 30% contra bitcoin no contra el dólar contra bitcoin a 718 oax el estelar un 12 y medio por ciento contra bitcoin cardano 12 por ciento contra bitcoin no contra el dólar es que es que es muy diferente dice no valores lo mismo no no es lo mismo el valor del dólar que el valor de bitcoin otra cosa es el precio en ese momento pero el valor no tiene nada que ver entonces le estás ganando bitcoins al mercado si ese es tu objetivo aquí es donde está ese trade porque si no con ese dólar vas a tener que comprar bitcoin o en la operación en la que estás salirte contra bitcoin y obtener más bitcoin depende de cuál sea tu objetivo esto sí es importante vale en ese aspecto y la parte de los cortos de bitcoin que han parado para la caída justo donde ya que tenemos marcada que casualidad sea el análisis gráfico no funciona fibonacci no funciona tal y sin embargo resulta que para que para en la zona que tiene que parar en cada punto ha parado en la zona que tiene que parar en magia en fin bueno pues bajar más puede por supuesto que puede esto iría cargando el tirachinas el tema de cortos cabeza y menos cortos llega un momento en el que mercado dice hasta aquí hasta aquí ya hay un fondo muy importante bueno vamos a vamos a intentar sacarle todo el partido que podamos al movimiento evidentemente pero yo os insisto lo mismo siempre no a medida que me perciba subiendo mi confianza va bajando y mi riesgo lo voy reduciendo poco a poco vale porque si no al final pasa lo que pasa en fin chicos no me rollo más chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que han de venir que seguro que los va a venir la va a ver porque cada impulso tiene un retroceso cuidado mañana y que la paciencia se acompañe